El primer congreso de vuelta a la presencialidad, más de dos años que no teníamos este tipo de congreso, así que es una oportunidad muy linda como para poder encontrar, poder debatir, poder acercar posiciones en relación a, bueno, un escenario que nos plantea oportunidades, pero también importantes desafíos, como mencionábamos en la presentación. En este caso se habla mucho del contexto internacional y la oportunidad que hay, en virtud, lamentablemente, de una desgracia como es una guerra, ¿no? Pero, ¿cuál es el panorama que se puede plantear dentro de las posibilidades que se dan desde el gobierno argentino y, por otro lado, con el contexto internacional? Bueno, como mencionás, el contexto internacional ha tenido una serie de factores, afectándolo, disruptivos, que han generado movimientos muy importantes en los precios y también en los flujos de comercio. Estamos en un mundo que tenía stocks muy bajos, reservas muy bajas de granos, ante la salida de la pandemia, recuperaba la demanda mundial, teníamos problemas de oferta en algunos países, incluso en Argentina, como consecuencia del déficit hídrico del verano, que afectó sobre todo los cultivos de gruesa, y sobre eso cae la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, que involucra a dos de los principales productores y exportadores del mundo. Eso hace que el mercado esté en una tensión muy importante, con pocas perspectivas de que eso pueda llegar a estabilizarse en el corto plazo. El mundo necesita alimentos, lo reflejan los grandes, los altos precios internacionales, y hay mucha preocupación por la seguridad alimentaria mundial. Eso representa una oportunidad para Argentina, ¿no? Es uno de los países exportadores netos más importantes, tiene recursos, tiene capacidad para responder. Bueno, el límite lo encontramos en dos aspectos. El clima, por un lado, que no podemos manejar, y las propias políticas de Argentina que limitan la respuesta de los productores en un escenario con tanta incertidumbre. Se ha hablado de una disminución, recién hablábamos con el presidente de Carvap, con Horacio Salaberry, una disminución de la superficie de siembra de trigo. ¿Esto tiene que ver con la cuestión de precios, con una cuestión coyuntural de políticas? Bueno, ahí está la explicación, ¿no? Estamos hablando de que tenemos precios de trigo en niveles récord históricos, y Argentina, al menos las estimaciones que tenemos al día de hoy, va a retroceder en área sembrada. Entonces, ahí es donde decimos, bueno, cuáles son las causas, y las causas, de nuevo, están en las propias políticas, y especialmente en la expectativa del productor de que tengamos nuevos cambios o mayores restricciones durante la campaña que viene. Esa expectativa hace que el productor, al tener, porque recordemos, no solamente tenemos altos precios de los granos, tenemos también altos precios de los insumos, entonces hay que hacer una gran inversión la campaña que viene. Una inversión en tiempos de tanta incertidumbre, y ante la probabilidad de una mayor intervención, hace que el productor se vuelque o migre hacia otras opciones de cultivo que tengan menos probabilidad de tener esa intervención, como puede ser la cebada, como puede ser el girasol o la soja. Que a su vez, girasol y soja ven aumentados sus retornos porque son cultivos menos intensivos en el uso de tecnología, y por tanto tienen una menor inversión para el productor que lo que tienen el trigo, la cebada o el maíz. Me quedo con una frase que dijiste sobre el final de tu disertación y que tiene que ver que Argentina, en vez de convertirse en un país con un pensamiento exportador, está siendo un país con un pensamiento importador. Bueno, sí, Argentina ha respondido a esta crisis y a otras crisis en momentos de altos precios, como un importador neto de alimentos, antes como un exportador neto de alimentos, que es lo que es, ¿no? Entonces, ve aumento de precios de los principales productos de exportación como una amenaza en lugar de una oportunidad. Que hay problemas de inflación, claramente hay problemas de inflación y se está acelerando, pero la causa de la inflación no es el precio de los granos. Y podemos tener, a través de mayores exportaciones, mecanismo para poder mitigar el efecto de la inflación de alimentos sobre la población más vulnerable, sin resentir los incentivos a la producción que son los que nos van a permitir capturar esa gran oportunidad. Las decisiones políticas son las que pueden producir el gran cambio para que a su vez cambie de pensamiento a la hora de aprovechar esta campaña del productor. Sí, claramente. Decisiones políticas, señales, no solo al interno, sino también al externo, ¿no? Señales al mercado internacional de que Argentina va a poder ocupar el espacio que están dejando hoy Rusia y Ucrania. Eso va a ser muy importante para poder consolidarnos para el mediano y largo plazo, no solamente pensando en esta campaña 22-23. Gracias.